La siguiente canción se conoció en Pamplona de Saint-Permin de año, yo que sé, de 70.000, como aquella que decía, la piedra, la piedra, nos ha jodido todo, alubias, melones, hilos, melón, pero en realidad, esta es una versión americana, que se titula, I will follow him, yo le seguiré, y habla de, yo le seguiré a Jesucristo, y habla de, bueno, pues, de, ya, hablo muy chavos. Empieza a esperar un delicioso, pero luego tendría que ir a volver, ya, de aquí. ¡Oye, no, 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 no. Yo le seguiré, donde vaya yo le seguiré, Y cerca de siempre estaré, y nada me alejará, es mi destino, yo le seguiré, Supe desde que llevo a mí, que no hay un mar tan profundo, ni monte tan alto, que pueda alejarme de ti, Lejos de su amor, lo amo, lo amo, lo amo, siempre estaré a su lado, su lado, su lado. Yo le seguiré, donde vaya yo le seguiré, que no hay un mar tan profundo, ni monte tan alto, que pueda alejarme de ti, Lo amo, lo amo, yo le seguiré, seguiré, donde vaya yo le seguiré, No hay un mar tan profundo, ni monte tan alto, que pueda alejarme de ti, Lejos de su amor, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, siempre estaré a su lado, su lado, su lado. Siempre estaré a su lado, siempre estaré a su lado, su lado, su lado, que no hay un mar tan profundo, ni monte tan alto, que pueda alejarme de ti, Lejos de su amor, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, siempre estaré a su lado, su lado, su lado. Siempre estaré a su lado, lo amo, lo amo, siempre estaré a su lado, su lado, su lado, que no hay un mar tan profundo, ni monte tan alto, que pueda alejarme de ti, Lejos de su amor.